El alcalde electo por Mérida, Renan Barrera Concha, propuso una reestructuración en el organigrama de su administración que deberá ser aprobada por el Cabildo. Dicha propuesta regresa la figura del oficial mayor a la comuna y crea una nueva figura como titular de participación ciudadana. La figura de oficial mayor recaerá en Mario Alberto Martínez Laviada, quien ocupó ese mismo cargo en el primer período como alcalde de Barrera Concha, y la Secretaría de Participación Ciudadana recaerá a cargo de Julio Enrique Sauma Castillo. Cada administración tiene un organigrama que va en función también de las prioridades que en ese momento se pone la administración, y por supuesto que todos los organigramas tienen validez y tienen resultados. En este caso, al haber ya prácticamente restablecido al 100% los servicios públicos municipales de la ciudad, la figura del oficial mayor puede perfectamente bien tener una coordinación con todas las direcciones, y a través de esas direcciones, como estamos manteniendo los bloques, se podrá hacer una comunicación efectiva. Asimismo, se nombró a titulares de la Dirección de Administración, Finanzas y Tesorería Municipal, Gobernación, Tecnologías de la Información y Comunicación Social, siendo esta última ocupada de nueva cuenta por Valery Amador Hurtado, quienes dependerán de las dos áreas mencionadas. Con imágenes de Francisco Baeza, en información de Iván Duarte, Notivision.